Hasta la comunidad rural El Espino, pertenciente al municipio de Yara, llegó el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Perdomo de Leya como parte de una visita gubernamental que tiene por sede a Granma. En esa demarcación que transforma su imagen fruto del perfeccionamiento de los programas de atención a personas y sitios en situaciones de vulnerabilidad, el dirigente recorrió las viviendas construidas para las madres con tres o más hijos y casos de asistencia social, así como llegó hasta las escuelas Calisto García y Óscar de Céspedes enclavadas en la comunidad y el consultorio médico de la familia 23 donde conoció de los planes constructivos y de reparación para esas instituciones. Como parte de su visita al municipio de Granmenza de Yara, Perdomo de Leya también visitó la Escuela Primaria Carlos Amengual García, el Joven Club de Computación, el Centro Universitario Municipal, el Estadio 10 de Octubre y el Combinado Deportivo de igual nombre. En intercambio con integrantes del Consejo de Administración Municipal, el dirigente se interesó por el plan de inversiones, los proyectos de desarrollo local y el nivel de vacunación del municipio. Sobre este último asunto, recordó que en las próximas semanas se pronostica un crecimiento de casos de COVID ante la entrada al país de la variante Ómicron y resaltó que la principal carta de triunfo ante ese riesgo es el avance de la vacunación de refuerzo. En otro momento de su periplo, el viceprimer ministro también visitó la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Merilip, entidad única de su tipo en Cuba y ubicada en la capital del Granmenza. Allí, el dirigente conoció sobre el empeño de ese colectivo para sostener las producciones de medicamentos genéricos, así como de productos naturales y alternativos en las actuales circunstancias. En la ocasión, también indagó sobre las proyecciones entre las que destaca la puesta en marcha de sistemas de formulación de tres líneas de productos tópicos, orales y de jarabe simple. Acompañado por la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, el viceprimer ministro también recorrió la Escuela Pedagógica Rubén Bravo. En intercambio con estudiantes y profesores, se interesó por la marcha del proceso docente tras el prolongado receso a causa de la pandemia y elogió la limpieza, la cultura del detalle y el sentido de pertenencia que se respira en el plantel. Junto a la titular de Educación, Perdomo de Ileya, también visitó la sede Campus II de la Universidad de Granma. En encuentro con el Consejo de Dirección de la Casa de Altos Estudios, dialogaron sobre el proceso de culminación de estudios, la formación doctoral, la extensión universitaria, el papel de la universidad en la estrategia de desarrollo municipal, así como la necesidad de fortalecer la enseñanza del marxismo y la economía política. Como colofón de su periplo, el viceprimer ministro, acompañado por Mayra Arevich, ministra de Comunicaciones, intercambió con directivos de la División Territorial de Texas, la empresa de Correos, Radio Cuba, DeSoft y otras entidades de la rama para conocer sobre la marcha del proceso de informatización. En Granma, Daria Lea Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.